Ejercicio número 12. Anteriormente hemos atacado al core haciendo ejercicios de prensa, ¿vale? Ahí yo sí he exigido que mi escápula abarcase todo el recorrido posible, ¿vale? Para darle esa movilidad que tiene que tener. En este caso vamos a hacer rows y yo aquí quiero estabilizar con mi serrato. No me vale esto, tengo que estar activado y a partir de ahí voy a trabajar, ¿vale? En este caso, la inestabilidad me la provoca la goma, pero estoy de cara al punto de la plaza, con lo cual las penas también van a tener, en cierta manera, un factor importante en este ejercicio. Elena volverá a hacer una asimetría, una asimetría con la barra, con una ligera fusión de rodillas. Ondra volverá a hacer un trabajo dinámico, simétrico y Roberto lo hará asimétrico. En los dos casos hay movilidad, con lo cual ese rato estará activado, no dejaré que se vaya y a partir de esta activación trabajaré echándome esa escápula a su recorrido máximo, ¿vale? Bueno chicos, vamos a por ello. Uno, dos, go. Eso es. Escapulas atrás, le damos su rendimiento, escápulas atrás, saco pecho, saco pecho. Eso es. Muy bien, perfecto. Este ejercicio es muy exigente, con lo cual si yo quiero más estabilidad, lo que hago es el de estar aquí, voy bajando un poco más, ¿vale? Al igual que ahorca. Simultáneo, alterno, isométrico. En la barra de Elena, en este caso, me gusta, vamos, espero no, mayor involucración del bíceps, es más seguro. Y sigo trabajando mi abdomen. Vale, sigo. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, 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 tres.